Hola soy Daniela del canal Lady Pekka y yo soy Claudette del mundo de Claudette y hoy vamos a hacer el reto del agua para la revista nazi y el reto consiste en que tenemos que hacer los saltos más divertidos poner en los comentarios quien hace el salto más loco primer salto bomba segundo salto de cabeza tercer salto de gimnasia quinto y último reto libre este ha sido el reto esperamos que os haya gustado un saludo a la revista nazi adiós